amigos muy buenos días como están estamos por las playas de camana y hoy día la ruta es yendo hacia kilca si es posible vamos más allá el día de hoy nos acompaña nuestro amigo ernesto ortiz que viene desde lima city esperemos tener buenas capturas por lo menos tenemos dos días de pesca así es que como nos irá no lo sabemos nos vemos después chao 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 amigos el primero bonito si supieran cuánto vale este bonito amigos todo el sacrificio que hemos hecho para llegar a la picada la primera picada es un bonito, hace rato se me escapó una corvina pero se quedó enganchada allá en los aracantes que ven allá, no pude grabar ¿por qué? porque venían unas olas que cubrían toda la peña y tenía mis dudas de acercarme a la punta y se desenganchó con los aracantes lo llevamos para el desayuno amigos, es chico pero lo vamos a quedar para el desayuno la captura fue con esta lulia, anaranjadita acaba de picar uno chiquitito lo siento carrete, nooo una corvinita chiquita esta agresiva esta lulia ahí está, ahí está nooo si era bonito pero lanza para allá, parece que está ahí en la blanqueadita en ese golpe medio sucio ¿ahí ah? si, 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 y con la misma recogida nooo muy asegurado mi carrete no, no está tan asegurado no puede ser estamos haciendo recogidas tipo Jig así no ¡Vamos! 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 ¡Hola! Amigos, he metido muy muy... ¡Oh! ¡Está picando! Tengo que sacarlo antes de que venga esa ola Si no, toda mi armada va a ser una vergüenza ¡Ya está! ¡La tengo! ¡Oh no! ¡Justo la ola! ¡No! ¡No! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Qué vergüenza! ¡Más mejor yo! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo buscando el amor! ¡Sigo bien! ¡Nico! ¡La pelorna! ¡Corre, llama a tu mamá! ¡No! ¡Gracias! Ya un poco más decente ya Estamos haciendo ahora para que se dé la baja y podamos regresar porque en llena vamos a estar como como el náufrago ¡Gracias! ¡No mueras muertos! ¿De qué tamaño? ¡Creo que una chauchilla! ¿De corvinilla? ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ya está! ¡Ya pues! ¡Golvina! ¡Ya! ¡Ni que digas! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya ha pagado! ¡Pagó el viaje! ¡Ya! ¡Ya está la corvinilla! ¡Ay pobrecita! ¡Ya! ¡Anda! ¡Llama a tu abuela! ¡Buena voz! ¡Ay! ¡Se ha comido todo! ¡Igual! Amigos, mientras estaba pescando Lorna quiero contarles algo ahora sí se puede apreciar ¡Ya lo vi el tronco! ¡Hola! ¡Hola! Nosotros vamos a venir por ese lado de allá caminando al ras del cerro y en la mañana estaba en llena repuntando para llena hemos bajado a la zona de piedras camina, 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 camina es una zona muy, muy res... la piedra resbaladiza y en esta zona de acá viene un olón me baño todito y en ese... ese golpe que hubo contra mis pies perdí mi cruco estoy sin cruco estoy sin cruco amigos y estoy esperando que... estoy esperando que en la seca que va a ser a las 2 de la tarde cuando vamos a regresar por ahí encuentre a mi cruco porque si no mi wader va a sufrir si está bien si está bien ahora sí solo caña hay que estar mirando eso no tenemos prisa en salir pero sí mucho cuidado y yo estoy sin cruco estamos llevando el tronco estamos llevando el tronco esperando que pase todas las resacadas de las olas mientras yo trato de buscar mi cruco con los ojitos allá encontró mi cruco Ernesto encontró mi cruco miren voy a bajar por acá vamos vamos despacio paso firme ya recuperé mis cruco ya puedo caminar tranquilo tanto para pescar un bonito chiquito tres robitas pero si me ha escapado una corvina grande de kilo más o menos de kilo más o menos vamos ahí está pero en la mano tienes que hacer las fuerzas ah eso va eso va todavía tenemos fuerzas hasta nunca hasta nunca basta que duro y que duro primero inmensa a que duro que duro que duro do ¡Vamos! 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 Es grande ¿Vieron? Saltó uno pequeñito Ahí quédate, ahí quédate Y así se sacó un lenguadito ¡Vamos! Todo el día, amigos Si supieran, amigos, lo que vale este lenguado No por el hecho del precio, amigos Si supieran todo lo que hemos hecho con... Estamos bien al terreno Espero que salga de la seca Para tener este chato Con el Elebran Sachalure Ahí quédate, ahí quédate Como estoy con la mano en la cámara Ahorita lo voy a desenganchar Tendrá unos... Dos kilos, amigos, ah Buen chato Con el Sachaluret Color Lomo rojo, panza roja Sachaluret De Elebran ¡Vamos! 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 Buscando Corvinas, amigos, entre peñas Estamos marcando los puntos para mañana venir de frente al Carrano ¡Vamos! Amén Buenos días, amigos, ¿cómo están? Estamos otra vez en las playas Pero esta vez hemos venido a la zona de peñas Directamente a buscar bonito Si es que hay de todo, vamos a ver Esperamos que nos marque Así que vamos a pescar! Hay que tener mucho cuidado porque acá las piedras se han tornado negras con una capa resbaladiza. Y no puede salir corriendo de esta zona. Y llueve, y llueve, y llueve. Y ¿Con qué? un amigos hoy esto no jorobes por la pita que se partió hoy estaba fuerte otra vez pero era corvina ernesto pero no está oxidado no pero es que tiene otra forma una baja hacia adentro ajá muy escondidos las puntas y entonces no no llega a clavar porque lo tiene así es que es bonita iba a estar entonces podemos estar acá todo el día no mentiramente mi fulcum para perder un bonito o corvina casito o y i i i i i i i Gracias por ver el video Tenemos uno Es chico, no está corriendo, está cabeceando chiquito, parece bonito Ya con esa bola Ahí está el primer bonito del día Ahí está Espérate, espérate Me voy a alejar de ti Amigo, salió El primer bonito De la mañana Con el Basskiller 110 De Elfram Bonita pelea Aunque era chiquita Ya, ya voy, vamos, vamos Miren cómo están las piedras negras Resbalan como cancha Con mucho cuidado Chuta Miren dónde Oye, que se ha roto del nudo Pero miren, estaba a un metro del olvido Sonido con la luli con la luli más chancada que la cara es mi colchita o corvina despacio hacer la evolución la luli de guerra toda destrozada esa luli solo tiene dos días de estreno bien clavadita que te han picado hace rato no es diferente muy bien muy bien que te han picado y y ahí está julio y ahí está el muchacho como decirlo ¿se han escapado o no? hay un lenguaje que estaba salte que salte que salte que salte y por la pita que se partió se ha escapado ¿de qué tamaño era? ¿chico? como el de ayer va a volver a picar bien julio te ganaste ¿se ha escapado? la clásica la clásica la clásica te ha picado o se ha trabado creo que la clásica porque si ha estado cabeceando en tu ha estado cabeceando en la caña ahora se enroco se ha cabeceado pa 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 ¿puedes hacer que fuese grande y se ha sentado? también ¿puedes hacer que se ha detramado y el carro deja atramado? dale suelta la línea no mas pero estás arriesgado a que se desenganche del lenguaje nada mas al lado capaz hasta ya se fue el lenguaje ya te lo ha dejado ahí trabado dame lo tu jala la línea a ver pulsea si si es suave o no duro la piedra te lo ha dejado ya fue ya el lenguaje fue más vivo que mi amigo hermano ahí estaba ahí estaba ahí estaba se ha tenido que venir a un costado este que estaba saltando fue el de 5 kilos que bonito para liberarlo es es con un AL BLUE parecido al MEGABASS parecido al MAF de MEGABASS ¿que tal traba? con este de lenguaje lo acaba de liberar ahorita por si acaso no esta en un lado AL BLUE ese lenguaje es el que estaba salto y salto y salto esperemos que por ahí haya uno grandecito ven ahí Armando estrellita para cerrar el día un sudadito provecho brothers un sudado de media lorna el hornillo aprovecho 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 bueno amigos así termina el día de hoy hemos pescado rápido nada más hemos aprovechado un par de horas porque ya tenemos que regresarnos a casa así termina el vídeo amigos cortito nada más hemos sacado bonitos chiquitos un bonito en la mañana ayer su lenguado de dos kilos aproximadamente agradecer agradecer a Ernesto Ortiz por su visita desde Lima claro viniendo acá a disfrutar de las ricas playas de Arequipa y también agradecer a Elar por todo este tiempo que nos hemos estado paseando y viajando nos vemos un saludo para allá para Lima para Francesca mi novia pues amor nos vemos pronto un saludo para todos amigos ya te da cuenta como es acá la pesca se sufre se sufre si 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 amigos nos vemos después chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video